Es primero pensar la estrategia y después ponerlo en práctica. Yo creo que es algo que yo reconozco tanto aquí como allá en los buenos empresarios. Bienvenidos a Punto Viz, un programa exclusivo de The Viz Nation. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Viz. Hoy, además de que estamos estrenando set, como pueden ver, también estoy estrenando invitado porque aquí haciendo memoria no habíamos tenido un invitado en Punto Viz que no fuese colombianos. Pues señoras y señores, prepárense porque hoy tenemos nuestro primer invitado directamente desde Holanda, pero además tiene mucho que ver con Colombia y lleva mucho tiempo en Colombia y ya lo van a conocer. Y como su nombre es complicado y yo no he podido todavía, entonces Jan, por favor, ¿cómo es tu nombre completo? Gracias, Karen. Mi nombre es Jan Belofán Bocó. Bueno, si usted puede pronunciar eso, me avisa. Si no, usted ya me entiende. Bueno, Jan lo conocí en un evento muy especial en el que me invitaron hace poco y él dirige esto que se llama Holland House, de lo que hoy vamos a hablar y es la cámara colombo holandesa. Pero antes de hablar de todo eso, aquí tenemos una tradición en Punto Viz. Rompemos el hielo, pero siento que vas a estar en desventaja porque el español es como tu tercer idioma o algo así, pero de todas maneras, lo vamos a intentar. Entonces, yo te voy a dar una letra y 30 segundos, que Carlos me los cuesta. Y con esos 30 segundos tú me vas a decir la mayor cantidad de palabras con esa letra. Pero te voy a dar una letra fácil. Perfecto. Bien, ¿estamos ready? Ok. Muy bien, entonces, tu letra es la A. ¿Ya puedes empezar? Empieza. Alianza. Académico. Abeja, yo te ayudo. Abeja, arte. Avispa. Avispa. Alemania. ¡Bien! Argentina, no te gusta, pero bueno. No, argentino no, no vamos a decir después del partido. ¿Qué palabras más? Amor. Amor, importante. Bien, alegría. Alegría también característica, ¿sabes? ¿Tiempo? Eh, bueno, siete. Te voy a decir que le has ganado varios de lo que ha venido acá. Sí, bueno. O sea que estás bien, estás bien. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, y ahora sí, empecemos y entremos en materia. ¿Qué es esto de Holland House? Y quiero darles datos curiosos de los cuales yo también me enteré para que usted sepa y por qué es importante tener este señor aquí hoy. Holanda es el tercer socio comercial de Colombia. Esta cámara lleva desde el 2013 establecida. Bueno, él no va a contar más. Son más de 350 miembros. ¿Qué? Y además hay un montón de empresas que uno no se imagina, pero son de Holanda también. Vean, entonces, ¿qué significa Holland House esto? ¿Qué es? ¿Con qué se come? Holland House es la entidad que conecta las empresas de Países Bajos con Colombia. Somos una cámara de comercio bilateral. Entonces, lo que hacemos es promover comercio e inversión. Intercambios técnicos entre Holanda, también conocido como Países Bajos, y Colombia. Somos una entidad de afiliados, como mencionaste. Somos 350. Hay muchas empresas holandesas en el país que están aquí, que todos conocemos. De pronto no conocemos su origen. Está Macro, está Philips, está Ciel, Unilever, EPN, Terminals, Booking.com, Hunter Douglas, Smurfett Kappa, que también tiene una oficina central en Países Bajos. Entonces, son muchas empresas que están aquí. Colombia, que tiene su papel en la economía local. Tiene su origen o su capital que viene de Países Bajos. Y lo que hacemos como cámara es promover que más empresas de allá se interesan en Colombia y también que más empresas colombianas se interesan en explorar el mercado europeo. Somos en este momento el tercer socio comercial de Colombia. Entonces, significando que lo que Colombia exporta al mundo somos el número tres. Somos el primer destino en Europa. Y cuando hablamos de inversión, somos el tercer inversionista extranjero en Colombia. O sea, usted sabía... Y eso son todas esas empresas que mencionamos. Por favor, por Macro, que yo como que era fan de el pan de queso de Macro. Yo no sé si de pan viene de Holanda o es una adaptación colombiana de Macro, pero es excelente. Y entender que, o sea, viene tercer socio comercial. Aquí hay algo importante que creo que hay que visibilizar en punto vis con todas estas empresas. Algo que me comentaba que me impresionó mucho era, ¿con cuántos miembros empezó la cámara y cómo ha sido ese crecimiento? Cuando yo llegué en Colombia en 2013, entonces voy a cumplir 10 años. Ah, no, ya, él se volvió mitad colombiano, literal. Primero, pero sí tengo un tiempo acá. Cuando yo llegué al país eran 35. Entonces eran 35 empresas aquí establecidas. Hoy en día son 350. O sea, es un factor 10 en casi el mismo tiempo. Entonces es un crecimiento muy importante. Yo no atrevo a decir que Holanda es de los países que más han puesto sus ojos en Colombia y están trabajando aquí para fortalecer la economía. Y han creído en nuestro país invirtiendo y viniendo y demás. Pero mira que hay algo que me contabas también. Y es que Holland House empezó, o sea, la primera Holland House fue en Colombia. ¿Por qué? Sí, la primera Holland House... Hoy en día son más o menos 25. Ok. Este fue el primero. Esta también fue la razón que me enviaron, creo, para abrir aquí. El enviado especial. El enviado especial. Pero lo que no pensaban que iba a quedarme aquí estoy 10 años después. Pero fue el primer Holland House en el mundo por diferentes factores. Pero uno, yo creo que por el interés que existe en Colombia. Y también esto funciona también un poco con el mundo de los emprendimientos. Cuando tú quieres hacer un primer piloto de un concepto, y este fue el primer piloto del concepto de Holland House, también tú buscas un lugar donde hay una buena dinámica. Tú buscas también que tu piloto lo haces a una buena escala. No demasiado pequeño, pero tampoco quieres tener el primer Holland House en China o en India. Entonces, también estos factores que hicieron que Colombia, siendo un país que crecía mucho, crecía 5 o 6% en 2013, firmó un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Colombia siendo un país vecino también del reino de los Países Bajos, con la Unión Europea ahí. Y que estaba muy cerca. Todas estas razones conjuntamente hicieron que escogieron a Colombia como país piloto para probar el concepto. Funcionó y hoy en día ya son 25 en diferentes partes del mundo. Y esta cámara que tú me decías es dinámica, tiene algo chévere. Yo creo que es importante que las empresas holandesas vengan, por supuesto, a Colombia, pero creo que en Colombia hay un potencial de exportación gigante. También la cámara hace que pueda ser un trampolín de pronto para muchos emprendedores colombianos poder exportar productos. Sí, es mi convicción y también la pasión con la cual trabajamos en la cámara. Yo nací en Rotterdam, en su momento el puerto más grande del mundo, cuando yo nací. Hoy en día el puerto más grande de Europa todavía. Y uno naciendo cerca del puerto, el comercio exterior siempre está cerca. Uno va a un cumpleaños y todos los familiares de alguna forma trabajan con comercio exterior. Y esto sin que uno se la cuenta, esto llega a ser parte de la esencia de uno. Cuando yo llegué a Colombia en 2013, me di cuenta que aquí en Colombia tenemos una base de empresas que logran exportar, que logran acelerar mercados internacionales, robusta, pero para mí también creo que el potencial de tener muchas más empresas, emprendimientos que también logran llegar a estos mercados fuera de Colombia es muy pequeño. Son unos 10.000 empresas en un país tan rico y un país tan diverso que Colombia. Entonces yo creo que también desde este momento, también poco a poco, esto se ha convertido en una pasión y casi una obsesión de nuestra cámara de apoyar al empresario colombiano que tiene este objetivo, pero también el sueño de llegar algún día a un mercado fuera de Colombia. Y esto genera el compromiso de capacitar, de acompañar, de avistar y también de conectar con los mercados. Y este también es un trabajo que hacemos muy fuertemente. Bueno, si usted está viendo esto y usted es un emprendedor, un empresario que de pronto nunca ha contemplado que fuera de Colombia, en Europa, más específicamente en Holanda o los Países Bajos, hay un gran potencial. Yo creo que es chévere que se acerque de pronto a conocer más información del Holland House y ver qué oportunidad puede haber ahí para usted. Entonces eso de lo que tiene que ver con tu trabajo. Ahora vámonos a ti como líder y como persona. ¿Tú qué estudiaste? ¿Cuál es tu background? Cuéntame pues. Yo soy administrador de empresas. Ok. Yo terminé la carrera a los 21 años. Yo en realidad yo hice administración de empresas tecnológicas, que es una carrera que aquí no existe. No, pero está muy topo. O sea, debería existir. O sea, son administrador de empresas, pero hay empresas que de alguna forma trabajan con sectores de tecnología avanzada. Y cuando terminé, tenía 20 años creo que tenía y estudié solamente con hombres. Entonces decidí que podía estudiar un poco más y iba un poco más por el lado de los idiomas. Entonces ahí hice una carrera en comunicación intercultural, que aquí tampoco existe. Pero muy buena también. Pero allá es una carrera, es una carrera en que realmente uno se prepara para después poder comunicar con personas, con empresarios de diferentes culturas. Y esta carrera me encantó y creo que también es más que administración de empresas de la razón, porque después me dediqué a esto. A esto. Vamos. A ver, y en esta experiencia, en estos 10 años viviendo acá, yo creo que tú tienes varias de esas habilidades claves para el siglo XXI. Dentro de eso, adaptación, ¿no? Porque has tenido que haberte adaptado a esto. Dentro de eso, tener que relacionarte con tantos empresarios colombianos, holandeses y me imagino de muchas otras partes. Dime, ¿qué piensas tú que ha sido clave en poder manejar relaciones con tanta gente? Sí, yo creo que la adaptación es efectivamente un aspecto fundamental. Pero yo creo que aquí si analizamos Holland House y el trabajo que hacemos, también veo que claramente son culturas distintas, la colombiana que la holandesa. Pero yo veo que aquí hay ciertos aspectos, aquí hay un talento humano increíble, joven, muchas mujeres, en realidad un talento humano que hoy en día no existe en Europa. Porque somos países con una edad promedia mucho más alta, un mercado laboral muy escaso de alguna forma. Pero yo creo que hablando de Colombia, yo creo que lo que he visto acá es también que un estilo de pronto de liderazgo un poco más horizontal es lo que las generaciones actuales también están buscando. Y esto, en un país como Holanda, las estructuras no son jerárquicas, son muy horizontales. Y también tratar de implementar un modelo así aquí, así lo difícil, así lo reto. Pero cuando uno lleva un tiempo un poco más largo, uno empieza a ver los resultados cuando tú en la organización, desde la parte de abajo empoderas a la gente cuando buscas la iniciativa, cuando premias la proactividad de las personas. Es una palabra que creo que aquí no sale en el diccionario, proactividad, entonces sí hay mucha gente que lo entiende. Claro, pero no es un concepto de pronto que es ampliamente conocido, valorado y fomentado. Sí, esta proactividad yo creo que es tan importante. Hoy en día, si tú trabajas con clientes al final, yo creo que es cada vez más importante que tú respondes la pregunta antes de que el cliente te hace la pregunta. Y esta es la proactividad. Amo eso, responder la pregunta desde que te la... me encanta. Y esa es la proactividad que... no estoy diciendo que esto en Europa es diferente, pero sí es una característica que creo que hoy en día hay que estimular. Necesitamos más, hay que estimularla más. Ahora a ver, yo siempre le pregunto a la gente, si usted tuviera una varita mágica y pudiera darle una habilidad a todos los profesionales de Colombia, pero te voy a cambiar la pregunta. Si tuvieras una varita mágica y pudieses tomar un concepto o un valor ampliamente manejado en Holanda y dárselo a todos los colombianos, ¿qué sería? Yo te voy a decir la puntualidad, sería el primero. A ver, la primera sería la puntualidad. Pero la puntualidad, no tanto he entendido desde un concepto de que yo tengo que llegar a tiempo, pero yo creo que más la puntualidad en cumplir lo que uno promete. Y yo creo que antes de prometer hay que pensar si lo puedes cumplir. Y esto no estoy hablando de yo llego a las 9 y llego a las 9 y 5, no. Ahí estoy hablando de que cuando tú acuerdas una fecha de entrega con un cliente o entregas o acuerdas un scope para un trabajo que vas a hacer, es mejor pensar primero muy bien, lo puedo entregar. Y esto nos pasa mucho cuando hablamos, por ejemplo, de exportación. Cuando tú preguntas aquí a un productor de una fruta tropical y preguntas cuánto me puedes suministrar y dice una tonelada a la semana. Y tú le preguntas también, ¿me puedes suministrar dos toneladas? Muchos están dados a decir que sí, mientras que realmente no puedo. Y esto no funciona a largo plazo, porque si la primera vez no cumples, muy posiblemente no hay un segundo chance. Así es. Entonces yo creo que puntualidad, pero desde el concepto de realmente cumplir lo que puedes. De los cumplimientos. Y ahora te voy a hacer la pregunta inversa. Si tuvieras una varita mágica y hubiese un valor, un concepto colombiano que pudiese aplicar a todos los empresarios de Holanda, ¿cuál sería? De hablar, a esta pregunta se me ocurren mucho más respuestas. Ok. Por lo que te puede parecer, pero yo creo que hay tantas cosas aquí que hemos ido perdiendo también en Europa o en Holanda. En mi caso, que es también la colectividad de formar un equipo. Pero sí tendría que decir una característica que en realidad ojalá se podría copiar de acá para allá, sería la flexibilidad. Yo creo que allá, por ser tan rígidos, por ser tan cumplidos en todo, también a veces hemos pedido un poco la flexibilidad. La flexibilidad también de poder adaptarnos a un cliente y de personalizar también una propuesta. Claramente todo se trata de ventajas de escala también, pero yo creo que la flexibilidad de poder escuchar y decir lo que dices, de pronto no lo he hecho todavía. O de pronto no es algo que normalmente hacemos, pero lo voy a analizar. La flexibilidad mental de poder adaptarnos es algo que se ha ido perdiendo un poco mucho. Un poco mucho. Me encanta eso. Bueno, y tú que tienes tanta interacción con tantos empresarios, ¿cuál crees que es un común denominador entre los empresarios exitosos que has conocido de cualquier cultura? Sí, yo creo que hay muchas características que tienen en común, pero yo creo que también unos aspectos que yo creo que son fundamentales también, los empresarios también, la formación, la preparación. Y esto es algo que yo veo muy claramente en Colombia. O sea, cuando por ejemplo hablamos de esta gran visión que tenemos, que es lograr que más empresas colombianas exportan, esto primero se trata de preparación, de tomar el tiempo, de formarme, de alistarme. No de ir a un país, coger un avión y tratar de vender mi producto porque si no estoy listo no voy a vender o vendo una vez y después no vendo. Entonces también yo creo que la parte preparativa, la parte de primero pensar la estrategia y después ponerlo en práctica, yo creo que es algo que yo reconozco tanto aquí como allá en los buenos empresarios. La otra parte sería como la parte humana. Yo veo que los grandes empresarios que yo he podido conocer aquí y allá siempre tienen en cuenta esta parte humana, también de ser líder de un equipo, de alguna forma buscar también, sí, liderar un equipo de forma distinta, de empoderar al equipo. Yo creo que también es algo que hoy en día llega a ser el fundamento. Clave, ¿no? Clave. El otro día vi que un gran amigo español, de hecho, estaba leyendo un libro, El nuevo liderazgo desde la emoción, desde la inteligencia emocional, desde el conectar con la empatía y creo que eso tiene mucho que ver. Y bueno, antes de empezar esta grabación me enteré que aquí el señor es como el pro Ironman de todo y yo, por si no lo sabía, soy psicóloga, fan, fan, fan del activismo por la salud mental. ¿Por qué es importante el deporte? O sea, de verdad, tú eres un señor ocupado, que tiene mucho para hacer, pero le sacas tiempo al deporte. ¿Cómo le ayudas a tu vida? Sí, yo creo que a mí, al menos, el deporte tiene esta característica. Yo he hecho de todo tipo de deportes y sí, a todos me gustan además. Pero yo creo que tiene esta característica. A mí me gusta hacer el deporte o iniciando el día o terminando el día, porque mejor aún iniciando el día. De acuerdo. Porque yo creo que empiezas el día con una energía diferente, con un positivismo, que el día que yo no hago deporte en la mañana sí estoy diferente. Se siente la diferencia. Sí, sí estoy diferente. Entonces sí, yo creo que el deporte tiene esta característica. La característica de unir también en los deportes de equipo, pero también la característica de una vida ocupada, en que uno tiene sus viajes o sus ocupaciones. Yo creo que el deporte es fundamental. Total. Y esto yo lo he hablado en mis columnas de Forbes y demás, pero la serotonina, la endorfina, la oxitocina no es mentira. O sea, eso realmente hacer deporte genera fisiológicamente, esas son neurotransmisores en su cerebro. Entonces, también hágame el favor si está viendo esto y sientes a pensar cómo le puedes sacar tiempo a eso, que es súper importante. De hecho, en pandemia, me acuerdo que escribí una columna que se llamaba El Deporte, el salvavidas de la salud mental en la época del COVID, pero se acabó el COVID y mucha gente dejó de hacer deporte. Así es. Entonces, hay que seguir cuidándonos y hay que seguir cuidando la mente. Bueno, señoras y señores, ¿qué tal este invitado de lujo directamente? ¿Cómo es? Importado desde Holanda, aquí en Bogotá. Ya te dije que eres nuestro primer invitado y espero que sigamos compartiendo más. De hecho, me encantaría hacer una serie, o sea, como nosotros hacemos temporadas, solo con empresarios holandeses. O sea, me parece que sería un hit poder aprender de estas experiencias de empresarios, de empresarias que no son de Colombia y que seguramente ven la vida de manera diferente. Querido Yami, gracias por acompañarnos aquí en Punto Vis. Esperamos tenerte próximamente y a otro invitado de Holanda también. Gracias, Gary. Gracias, Gary.